Bueno, y hace casi seis meses se registraba el fallecimiento del ex candidato a la vicepresidencia Luis Naitin en un trágico accidente aéreo. Tres personas más perdieron allí la vida. Los familiares del ex ministro de Agricultura reclaman a las autoridades una respuesta de qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas del siniestro que ocasionó la muerte de todos los ocupantes. Ellos exigen entonces a las autoridades más respuestas sobre el caso. A seis meses de la trágica muerte del ex ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Luis Naitin y sus tres acompañantes en un accidente aéreo en la ciudad de Ayolas, su hermano, el intendente de Carmen del Paraná, Germán Naitin, reclama que no existen avances en la investigación que determinen las causas exactas que provocaron que la avioneta cayera a un pantanal y produjera la muerte de todos sus ocupantes. Sí, indudablemente estamos preocupados, ¿verdad?, por el lento avance en todo lo que es la investigación. De hecho, nosotros hace cuestión de un mes atrás hemos presentado nota al presidente de la República y a la Fiscal General del Estado reclamando esta situación, ¿verdad? Lo positivo, en todo caso, posterior a esta nota que hemos presentado es que tenemos conocimiento que ya los motores por lo menos fueron llevados a Estados Unidos, ¿verdad? Yo estoy viendo la forma también de buscar un mecanismo de ir a hablar con la Fiscal General del Estado y la obra para ver si qué es lo que tenemos, porque nosotros como familia no tenemos ningún conocimiento de qué se hizo hasta hoy. ¿No? Absolutamente no. Recordemos que el accidente se dio el pasado 25 de julio. En la avioneta viajaba el ministro de Ganadería, Luis Naitin, el viceministro Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti.